No tiene importancia lo de ayer, no lo recuerdes por favor Tú lo dijiste sin querer, y lo pasado ya pasó No tienes por qué pedir perdón, yo de verdad que lo olvidé Son cosas propias del amor, que las decimos sin querer Olvida, olvida, no tiene importancia Yo sé que me quieres y sé que no sientes aquello que Olvida, olvida, no tiene importancia Yo sé que me quieres y sé que no sientes aquello de ayer A veces hablamos sin pensar, nos enfadamos porque sí No comprendemos que al final lo que alcanzamos es sufrir Olvida, olvida, no tiene importancia Yo sé que me quieres y sé que no sientes aquello que Olvida, olvida, no tiene importancia Yo sé que me quieres y sé que no sientes aquello de ayer